Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que usted nos dispense el día de hoy, vernos, oírnos. Es la escuela profética de todos los tiempos, en un miércoles de capacitación, y hoy tenemos el agrado de recibir una vez más con nosotros a nuestro querido profesor Pastor Enrique, a quien le cedemos el tiempo en este momento para aprovecharlo al máximo, ya que el tema es muy, muy, muy diverso, muy profundo, muy extenso, y así que el tiempo para usted, mi querido Pastor Enrique. Muy bien, queridos hermanos, aquí estamos por segunda vez compartiendo un tema apasionante de la Palabra de Dios, y también un tema preocupante para la sociedad actual y para los gobiernos del mundo, aunque la Biblia nos avisa, nos describe cómo será el ambiente y la situación en los tiempos finales. No sé si se podrá compartir pantalla, a mí me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla a los participantes, si no se puede, pues no pasa nada, solo saberlo. Me avisa si se puede y si no puede. No, no, no habilitan eso. Porque lo tiene que habilitar Reina. Ah, vale, vale. Bien, pues entonces yo empiezo. Bien, las últimas clases estuvimos hablando, la última clase, que solo puede haber esperanza y donde hay escatología, porque la escatología nos está hablando sobre todo de la esperanza de salvación, de rescate para el pueblo de Dios. Aquellos que no conocen al Señor tendrán que pasar por circunstancias de gran dolor y de enorme tribulación. Pero la palabra dice que la iglesia del Señor será librada de esa hora dura y difícil que vendrá sobre esta tierra. Así que de ahí que podamos decir que solo puede haber esperanza donde hay escatología, porque la escatología nos habla precisamente del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el objetivo fundamental de traer, pues finalmente justicia a este mundo y darle a la iglesia el lugar que le corresponde y al reino de Dios, la plenitud de ese reino de Dios. Obviamente habrán juicios, castigos y todo lo demás, pero al final si nosotros leemos Apocalipsis bien, sabemos que el Apocalipsis es una carta, es una profecía también, es una literatura apocalíptica, tiene esos tres lenguajes, pero sobre todo es un mensaje a la iglesia, figurado ahí en las siete iglesias del Apocalipsis. Un mensaje para la iglesia de que mientras que el mundo va hacia la destrucción y el caos, Dios viene a rescatar a su iglesia, el Dios que viene, viene a traer esperanza, viene a darle bendición a su iglesia. Por lo tanto, la iglesia no da un mensaje de desesperanza o de destrucción per se, sino que el mensaje en sí es que somos más que vencedores. Bien, dicho eso, también es cierto que en la Apocalíptica y en las catologías se estudia pues todas estas cosas que han de pasar también sobre este mundo y cómo este mundo va abocado hacia ese momento, hacia esa gran tripulación, hacia esos juicios, hacia ese final del que tanto se habla hoy también en el mundo y no solo en la iglesia. Dijimos que la fe cristiana es una fe escatológica, que es una fe llena de esperanza. Dijimos también que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria y cuando digo en todos nosotros es porque no es sólo para aquellos que tengan una fe premilenarista, sino para todo el que cree en el Señor. Por las interpretaciones, pues no salvan ni condenan a nadie en este sentido porque no están negando la esencia del Evangelio. Y lo digo porque muchas veces pareciera que hayan hermanos que dicen, bueno, pues eso no serán salvos. Nosotros no somos salvos por la interpretación que tengamos acerca de los tiempos finales, sino que somos salvos por la gracia de Dios, por el perdón de nuestros pecados, porque hemos creído en el Señor. Y por tanto, Él es la esperanza para todos aquellos que esperan su venida. Como dijimos el otro día, todas las escuelas de interpretación están de acuerdo en una cosa, que Cristo viene y que Cristo viene para llevar a su iglesia con Él, para estar con su iglesia. Bien, dijimos que sólo puede haber escatología bíblica porque sólo en la revelación bíblica se nos ofrece la explicación adecuada del tiempo que se dirige a una meta. O sea, Dios tiene un objetivo con la iglesia y tiene un propósito donde se nota en todos los apuntes escatológicos que Dios es el Dios de la historia, que Dios está marcando la historia. Y lo dejamos el otro día cuando hablamos acerca de este interés escatológico. Este interés escatológico ya no está sólo en el mundo de la iglesia, entre los creyentes, sino que también la comunidad científica, últimamente, sobre todo, por cómo se han desarrollado las cosas en el último siglo. El último siglo ha sido un siglo de aceleración, aceleración en todos los sentidos. Y esto es importante entenderlo porque es lo que nos habla realmente de que el Señor viene pronto. Más allá de una señal individual, hay una acumulación de señales, una acumulación de circunstancias que nos hablan acerca de que la segunda venida del Señor es inminente. Entonces ya la comunidad científica, política y toda la ciudadanía se hace eco de los enormes problemas que enfrenta nuestro planeta y que pueden acabar con él. Ya si a finales del siglo XIX se podría ver la apocalíptica como una literatura de ficción, a día de hoy se queda corta, vamos a decirlo así. Se queda corta en el sentido de que realmente los cataclismos que pueden venir sobre este planeta, bien sean naturales o inducidos por el hombre, van más allá de lo que el propio libro de Apocalipsis podría describir en un sentido. Así que ya el otro día estaba viendo yo a un grupo de periodistas de 24 horas y estaban hablando después de esta situación de Irán con Israel, estaban hablando de que a ver si nos dejan vivir a lo menos 100 años más, decían ellos. Porque la cosa está que se acaba. Y cuando hablan de que se acaba, obviamente hablan de un punto y final, de lo que se llama la destrucción mutua asegurada. O sea, esto ya no es un vamos a ver, esto es lo que dice la Biblia, pero la Biblia no tiene razón, eso es una exageración, es que la Biblia es un libro violento, es que no. La Biblia lo que está describiendo es la violencia de los hombres. Lo que está describiendo es la violencia de los gobiernos. Lo que está describiendo es la codicia del corazón humano. Y lo que está advirtiendo es que toda esa maldad y toda esa violencia y toda esa injusticia acabará por traer el juicio de Dios, pero acabará porque ellos mismos se apliquen ese juicio. O sea, los propios gobiernos del mundo serán los que apretarán los botones para que muchos de estos juicios se produzcan. Entonces, el otro día dijimos ¿para qué fue Blinken a Francia? ¿Qué visitó y qué noticia esto? No sé si lo buscaron y si no yo les digo y ya está. Bien. Bueno, los secretarios de Estado han viajado muchas veces a Europa, han viajado... Perdón. Más o menos yo averigué algo. No sé si sea cierto, maestro. Sí. Yo hice un poquito de mi tarea. Y como buen galón, ¿no? Si no me he hecho flores yo, no me las he hecho a nadie. Bueno, miren, no sé si estamos en lo correcto, pero Anthony Blinken, según lo que pude ver, viajó a Europa. Bueno, ha viajado varias veces, ¿verdad? Dice que en el último año ha estado visitando frecuentemente Arabia Saudita, Europa, y es lo que fue a establecer son nexos, según lo que yo investigué, lazos de colaboración, tanto a favor de Estados Unidos, pero principalmente dicen que antes ellos como que ya sabían que la guerra iba a expandirse, entonces fue principalmente Arabia Saudita a asegurar petróleo para Estados Unidos. Pero a Francia puede establecer lazos de colaboración, principalmente según lo que yo averigüe con otros periodistas, principalmente a, ay, se me fue la palabra, a, ay, señor, se me olvidó, geopolíticamente a que Estados Unidos quedara tal vez no como agresor a través de la OTAN, en caso de una guerra contra Rusia y la que hay en Ucrania, sino que, que la, más o menos como que la OTAN, de la cara por ellos, aunque ellos son los que dan las armas, el dinero y todo, eso es lo que básicamente fue a establecer Anthony Blinken. No sé si es correcto mi investigación, o usted tiene otros datos, no sé. Sí, está muy bien lo que usted ha dicho, obviamente, este... el secretario de Estado de Estados Unidos, pues, ese es su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que cuando fue a Francia hizo algo distinto esta vez. Nunca lo había visto yo en todos los viajes que han dado, nunca había visto... Esto, si había hecho esto que yo voy a decir, lo había hecho y no había salido en la prensa. Por primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, un secretario de Estado de Estados Unidos viene a Europa en un ambiente prebélico, con una guerra sobre prácticamente suelo europeo, como vamos a considerar Ucrania y Rusia, pues, un suelo, pues, ahí no, entre Europa y así. Y, por primera vez, sale en la prensa, a toda página, que Anthony Blinken visita en Francia, o sea, la foto de portada es Anthony Blinken visitando en Francia una fábrica de armamento. Como diciendo, cuidado, aquí estamos a punto de algo corto, y la foto no es en un palacio, no es la típica foto, ¿no?, de saludándose, llegando a la residencia de Macron, sino que se le ve con un general del ejército francés. Es significativo porque Francia ha sido protagonista de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial de una manera muy, muy especial, como país agredido y atacado especialmente por Alemania. Y, entonces, va a Francia, también es significativo que el presidente Macron, presidente francés, ha sido el más beligerante contra Putin, incluyendo argumentos públicos que decían que él estaba de acuerdo de enviar soldados franceses a Ucrania y que la OTAN interviniera contra Rusia de forma directa, no indirecta, como lo está haciendo. Entonces, Anthony Blinken va por otros países, pero no sale la foto, la foto esta. Sin embargo, sale la foto en Francia, la foto en una fábrica de armamento, con lo cual es, por un lado, un mensaje para Putin y para el mundo, un mensaje de, estamos realmente preparados y preparándonos para una guerra. Aquí, si se da, si se tercia, aquí estamos, ¿no? Bien, otra cosa que estamos viendo en toda Europa, no sé en Latinoamérica, pero pienso que algo también. Sin embargo, por ejemplo, en Argentina sé que sí, en Argentina sé que sí, porque Milley estaba comprando aviones y estaba metiéndose, o sea, se está hablando de guerra, se está hablando de armas, se está hablando de ejércitos, se está hablando de municiones, se está hablando de tener mejores aviones, mejores casas, más tanques. Todos los países europeos, todos, han aumentado su presupuesto armamentístico. Todos los países europeos están apretando las leyes que tienen que ver con que la ciudadanía pueda ser llamada a filas. En algunos países están volviendo a poner el servicio militar obligatorio en Europa, que hasta ahora estaba haciendo un servicio militar voluntario, de soldados profesionales. Y está llamándose a esto. Incluso se habla de hacer en Europa algo parecido a lo que se hace en Estados Unidos con la Guardia Nacional, que saben que son ciudadanos que hacen prácticas mensuales de disparo y un poco parecido a lo que ocurre en Israel, que todo ciudadano tiene que saber utilizar un arma, tiene que saber defenderse y defender el país. Eso que no se había oído en Europa en tanto tiempo, los últimos seis meses, de lo único que se habla prácticamente es de estos tambores de guerra. Entonces todos los países se están realmando, están haciendo levas. Ya sabéis que las levas son llamar a filas a los ciudadanos, no solo a hombres, sino en algunos países donde prácticamente solo eran hombres los que iban, están obligando también a mujeres. En Suecia y en Finlandia, países de antiguo muy tranquilos, muy pacíficos, están como en alerta. De hecho, han cerrado las fronteras con Rusia. Bien, déjenme aumentar esto un poco aquí. Entonces, estamos oyendo tambores de guerra por todas partes en un momento de la humanidad donde sabemos que una guerra hoy no sería ni de lejos. Una guerra parecida en lo más mínimo a la Segunda Guerra Mundial porque sería corta y, como dijimos antes, DMA, la destrucción mutua asegurada. Este rearme de todos los países, estas levas obligatorias, estos ruidos de guerra, estas noticias constantes en los periódicos, en la prensa en general, nos está hablando de una situación actual delicada que se podría enfriar, se podría enfriar, podría ser, pero estamos viendo que se están formando de una manera muy radical alianzas y ejes que no estaban. Por ejemplo, hace muy poquito, de hecho, la tinta está todavía fresca, se ha hecho un tratado entre Australia, Estados Unidos y han incluido Japón. Japón. Y ahí está Corea del Sur también, muy cerca. Pero por el otro lado, en el Pacífico, en los mares de China, en todo ese territorio del Pacífico, bueno, Filipinas también, Filipinas, Japón, Estados Unidos y Australia van a hacer un pacto, un pacto como si fuera un eje para defenderse y defender cualquiera de estos lugares en el caso de que hubiere algún problema, especialmente con China, que es con quien están, o a quien están intentando derribar, porque está ascendiendo de una manera que se estima que en menos de 10 años China podría ser la primera potencia mundial sustituyendo a Estados Unidos y aquí está, ya se ha ido a la caída de los imperios. Entonces, y por otro lado, Europa con la OTAN que se está aumentando su fuerza y también, pues, obviamente dentro de ese eje. Siempre saben ustedes que el eje del bien es donde están los americanos, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis de esto? Ustedes saben que decía Spurgeon que los predicadores tenemos que predicar con dos lecturas. La primera es la Biblia, pero la segunda lectura diaria que tiene que hacer un pastor es también el periódico, ¿no? O sea, nosotros no podemos combinar el mensaje si no le damos una aplicación, porque obviamente estamos, vivimos en el 2024 y la Biblia es un texto de hace dos mil años que aunque es actual, es importante hacer ese puente, ese puente hermenéutico para que nosotros podamos ir entendiendo, ir viendo cómo se ilumina, ¿no? Esa palabra de Dios y cómo la palabra de Dios ilumina lo que nos está pasando. En la guerra de Ucrania han muerto entre los dos bandos. Fíjense que la propaganda de guerra es falsa, casi siempre es falsa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los ucranianos andan diciendo que solamente han muerto unos 30.000 soldados, pero no es cierto. Fíjense una cosa, hermano. Ucrania en Europa es el país donde más evangélicos hay. De toda Europa. Es el país donde el evangelio ha avanzado más en toda Europa. en ese país la juventud entre los 21 años y los 30 años ha sido casi arrasada. Una generación de gente joven ha sido arrasada por esta guerra. Ya en la guerra de Ucrania hay gente que rondan de los 40 para arriba. quedan algunos jóvenes pero pero han muerto la gran mayoría. Hay hay alrededor de 200 a 300.000 jóvenes soldados por parte de Ucrania y más o menos una cantidad similar por parte de Rusia más además aparte la población civil. estamos hablando de una guerra de alta intensidad de las que habla la Biblia que son de esas que se parecen a la a las guerras de las que habla el Apocalipsis. Bien. A ver este interés escatológico viene dado porque hoy más que nunca este interés escatológico en la sociedad hoy más que nunca la propia sociedad es la que ya advierte a veces hasta más que la iglesia no dicen que el Señor viene pronto pero si hablan de que el fin del mundo o el fin del mundo que conocemos puede ocurrir en cualquier momento. De hecho sabéis que hay algo que se llama el reloj del fin del mundo ¿no? Que precisamente no lo lleva los evangélicos ni las religiones sino una comunidad de gente intelectual y medios científicos que han puesto o sea el minutero está al punto de las doce del día del fin del día ¿no? De la noche ese es el punto en el que el mundo se acaba dice el mundo se acaba tal como lo conocemos por un cataclismo o sea el mundo está en una situación donde como decía García Lorca un poeta español decía hay miedos que dan miedo hay miedos hay miedos que dan miedo y esto es lo que está experimentando el mundo en el que nosotros vivimos ustedes verán que cuando ha habido alguna situación de crisis mundial la gente corre ¿a dónde corre la gente? cuando vino la pandemia ¿a dónde corrió la gente? la gente corrió para los supermercados vaciaron las estanterías se llevaron todo el papel higiénico que había en todos los supermercados de España no le dieron ni uno porque dijeron que había que secarse las manos con papel y tirarlo y la gente barrió por las estanterías salían fotos de supermercados totalmente desabastecidos mensajes a la población de que se calmaran que había comida suficiente que no fueran a llenar los carros la gente sacó los ahorros la gente se fue corriendo no hicieron caso no les importó fueron y arrasaron por todos los supermercados porque empezaron a pensar que venía una situación tan grave en todo el mundo que se iban a quedar sin comida y en toda la guerra en toda la guerra siempre hay desgracias pero hoy vivimos en un mundo distinto al mundo de 1939 al 45 que fue la segunda guerra mundial y al mundo de 1948 que fue la primera guerra mundial estamos en un mundo completamente distinto porque nosotros ahora estamos en un mundo global ya no vivimos en un mundo con un entorno rural sino que vivimos en un mundo muy urbano donde no hay comida como decía un agricultor cuando ahora en esta crisis que ha habido en Europa con los agricultores entrevistan a un agricultor y el periodista le dice los problemas que tienen ustedes los agricultores y el agricultor dijo espere un momento nosotros no tenemos ningún problema el problema lo tienen ustedes nosotros tenemos granjas y tenemos comida ustedes no tienen comida estaba diciendo el problema de ustedes porque los supermercados o sea ustedes saben que hoy hay niños que no saben de dónde viene la leche no saben lo que es una vaca a lo menos en Europa porque en la sociedad industrializada en la sociedad automatizada donde una gallina es un objeto una vaca es un objeto donde los niños no interactúan como cuando nosotros éramos pequeños no sé dónde vivís pero aquí los niños a menos que sea algún niño que viva muy en el campo o se lo digan en el colegio la mayoría de los niños no han visto una vaca un caballo una cabra no saben de dónde viene la comida se creen que la comida viene en latas o que viene en bolsas de plástico si hay un desabastecimiento la gente huye la gente huye porque hayan problemas sociales ¿de dónde viene la migración? nadie quiere dejar su país pero cuando alguien se va a otro lugar del mundo es porque las condiciones son mejores y porque donde viven las condiciones son peores ¿no? en Canarias los canarios se fueron de Canarias cuando hubo una crisis en 1875 a 1900 casi todos los hombres de Canarias se fueron para Cuba huyeron por eso en Canarias se dice ¿quién no ha tenido un abuelo en Cuba? y luego en la guerra civil española que fue poquito antes de la segunda guerra mundial en 1939 la mayoría de la gente se metía en barquitos que iban a la deriva muchos morían pues como vienen ahora los africanos hasta Canarias por ejemplo en pateras chiquititas y morían porque se iban huyendo del hambre y de la necesidad y del desabastecimiento para poder mantener por eso dicen que ¿quién no ha tenido un padre en Cuba y un abuelo perdón un abuelo en Cuba y un padre en Venezuela se dice en Canarias y Venezuela llegó a ser la octava isla ahora la novena porque ahora aquí en vez de siete somos ocho ¿no? en la novena isla como diciendo donde más canarios hay después de Canarias es en Venezuela bien entonces estamos viendo un mundo que está asentado sobre un polvorín sobre sobre una situación crítica sobre un momento donde el lenguaje que se está utilizando por parte de los gobernantes es un lenguaje de guerra donde los países están rearmando donde Putin que es el otro lado de la moneda ¿no? a ver os pregunto ¿creéis que Putin tiene razón o no tiene razón? da vuestra opinión desde donde vivís porque claro yo vivo en Europa ¿no? o vivo en España entonces tengo lo tengo como un poquito aquí más cerca pero ¿qué pensáis? tendrías que preguntar a una persona ¿cómo? ¿tendrías que preguntar a una persona? no pregunto en general porque no tenía quien preguntar la verdad pero digo por ejemplo voy a poner un recordador ¿quién recuerda de ustedes la guerra de los misiles? Estados Unidos cuando Rusia mandó misiles para Cuba para tocarlos en Cuba ¿quién lo recuerda? yo la historia 1959 por ahí si 60 y por ahí no fue fue después de la revolución ¿qué hizo Estados Unidos inmediatamente? ah instaló misiles directo para para Cuba si para Cuba y para Rusia y le dijo a los rusos si ustedes siguen adelante trayendo eso que venían los barcos cargados nosotros no nos queda de otra que declararnos la guerra y entonces los barcos rusos volvieron para atrás con los misiles ¿por qué? porque claro porque Kennedy dijo yo no puedo permitir que pongan misiles en el patio de mi casa de mi casa así es y eso es lo que ha hecho Putin Putin fue advirtiendo advirtiendo no hagan esto no hagan esto se lo advirtió a los ucranianos se lo advirtió a los alemanes se lo advirtió a Europa se lo advirtió a Estados Unidos no pueden poner la OTAN en el patio de mi casa y los últimos presidentes americanos y los de la y la OTAN han impulsado una política de guerra contra Rusia donde es verdad que Putin invadió Ucrania pero invadió Ucrania porque no les dejaron otro remedio que defenderse y esta es la realidad esta es la realidad por un lado Zelensky que es un es un presidente títere de los intereses occidentales y y una falta absoluta de como decía Putin el otro día dice yo con los finlandeses siempre hemos tenido una buena relación ni siquiera habían soldado en la frontera ahora se han metido en la OTAN pues 1500 kilómetros de frontera conmigo tú imagínate que tú vives en tu casa y te ponen una finca de cerdos ahí por fuera del balcón de tu casa de la ventana de tu casa ¿qué pasaría? ¿te gustaría? no, vean 100 cerdos haciendo lo que quieran ahí en el patio de tu casa ahí al lado del patio de tu casa en la entrada misma de tu puerta el vecino diría pero es que esto es mío pero hoy sabemos que lo que es tuyo está bien pero no puede afectar a los que están alrededor o sea no podemos hacer lo que nos da la gana y esto es lo que está pasando Europa se ha crecido se ha creído que podría debilitar y derrotar pero es un juego muy peligroso porque Rusia es uno de los países que más cabezas atómicas o sea que más bombas nucleares tiene bien entonces esta idea de leer las noticias del día nos ilumina mucho como lo que dice la palabra de Dios en cualquier momento se desatan los acontecimientos la iglesia es arrebatada y sobre la tierra ya estamos preparados decía Ignacio Ramonet un científico social él decía no es creyente ni nada pero ya él lo decía lo decía en un libro que se titula la golosina visual él decía el mundo está preparado para la aparición de un mesías mediático lo decía cuando el papa Juan Pablo II Clinton y Ronaldo eran las figuras de fama de fama poder político y económico Clinton y poder religioso porque sabemos que en la idea de la segunda venida del señor el mundo no solo será globalizado sino que se unirá se unirá en una moneda se unirá en una religión perseguirán perseguirán aquellos que crean otra cosa y se unirá también de forma en alianzas políticas globales mundiales para solucionar los problemas pero como dice la palabra cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina porque se desatarán todos los males del infierno entonces entonces dice decía este científico social Ignacio Ramonet que ha escrito muchos libros él era director de un periódico que se llama Le Monde Diplomatique es un periódico que no admite publicidad de un periódico de los grandes conglomerados mundiales porque ellos saben que quien paga el periódico es quien filtra las noticias entonces hay muy pocos periódicos en el mundo que no estén manipulados que no estén manipulados desde el momento que se dice toda la verdad detienen a la persona que es lo que ha pasado con Assange este hombre que Estados Unidos pretende llevar a la pena de muerte pretende llevar a la pena de muerte por haber descubierto todas las trampas y mentiras y publicarlas saben el caso de Assange entonces decir la verdad fíjense esto es otra clave decir la verdad no está de moda cuando la iglesia predica la verdad es perseguido o sea cuando la iglesia es tan valiente que dice lo que tiene que decir a quien se lo tenga que decir cuando la iglesia es la voz en el desierto creo que muchas iglesias están jugando a la psicología están jugando estamos jugando un poco el juego de puertas adentro la iglesia se ha acomodado en el mundo se ha acomodado ha crecido y entonces lo que se da es una iglesia una iglesia que se engorda a sí misma no si queréis una referencia a esto que yo digo que es una lectura especialmente para pastores porque es una lectura peligrosa es una crítica que hace se me fue el nombre de él pero el título el título del libro es cartas a la iglesia cartas a la iglesia y estas cartas a la iglesia son una denuncia a la iglesia que ha dejado de ser la iglesia que ha dejado de predicar el mensaje de Dios que ha impedido que los creyentes desarrollen los ministerios y entonces ahora se da más bien una suerte de iglesia empresarial ¿no? sobre todo las iglesias más grandes tienen que tener mucho cuidado con esto porque empiezas a perder la esencia ya habéis de los dones espirituales de todo este tipo de cosas ya son pues muy profesionales ¿no? hermanos no somos profesionales esta apostasía de la iglesia es también un gran signo de que Cristo viene pronto o sea cuando la iglesia empieza a ser una iglesia globalmente apóstata que deja de predicar el mensaje auténtico del Señor el mensaje del arrepentimiento el mensaje de que Cristo viene pronto los más famosos predicadores no predican estos temas no los predican porque no son populares pero ¿de cuándo a dónde Jesús era popular cuando tenía que decir la verdad? no sé la negación de la verdad no viene del mundo viene primero de la apostasía de la iglesia quienes tienen que decir la verdad se han vendido a la mentira o han mezclado la verdad con un poco de mentira y entonces el mensaje es un mensaje eufemístico es un mensaje barnizado mensaje que se da así como diciendo bueno sí pero no la idea de la mentira ahora ya lo veremos pero en segunda tesalonicense dice que por cuanto no han querido creer la verdad Dios permite que un espíritu de mentira fluya sobre la tierra y se aumente esa mentira ya hoy sabemos que la mentira es una de las grandes herramientas lo ha sido siempre pero hoy más que nunca se habla de la fake news de la capacidad de transformar la verdad de relativizar la verdad y de adorar porque la mentira bien dicha y tal ya te dicen bueno yo no he mentido yo tengo derecho a cambiar de opinión te dicen los políticos pero también te lo dicen los pastores en algunos casos hemos perdido la palabra y tenemos que recuperar la gente de Dios tiene que estar dispuesta a lo que Jesús dice recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos hasta con vuestra vida me seréis mártires entonces como lo dije el otro día lo apunté hay una desesperanza en el mundo vuelve a resurgir esa desesperanza porque en la guerra fría se habían hecho tratados de no proliferación pero han aumentado los países que tienen armas nucleares hay países que están emergiendo y quieren las armas nucleares piensan que las armas nucleares son una herramienta de disuasión pero son sobre todo las armas no se producen para no utilizarlas se producen para utilizarlas si ocurren determinadas cosas Putin ya lo dijo si vemos comprometido la integridad de nuestra nación utilizaremos las armas nucleares lo dijo claramente en una entrevista pública hace pocos días y dijo están locos están locos o sea Macron está loco el presidente de Francia están locos los americanos están locos los de la OTAN no saben que nosotros tenemos mate 8000 cabezas nucleares preparadas para ser disparadas y esto es así entonces por eso por eso se dice está una frase lapidaria y se dice no hay futuro después de Hiroshima sabéis lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki que alguien nos lo explique a ver quien nos dice ahí cayeron las bombas atómicas sí ¿cuándo cayeron más o menos? si mal no recuerdo mis en 1940 no 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 me recuerdo bien pero está entre los 48 por ahí 52 sí fue bueno fue lo que marcó el final real de la segunda guerra mundial porque los japoneses no se querían rendir de ninguna de las maneras y entonces Truman el presidente Truman con el saben que hay una película que se titula hoy no estoy de memorias se titula Oppenheimer que fue el el ingeniero jefe científico jefe de 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 se hizo de de forma oculta en Estados Unidos el proyecto Manhattan se llamó el proyecto Manhattan reunió a a científicos de todo bueno de todo el corte occidental contratados por Estados Unidos americanos la mayoría no eran ni americanos eran judíos eran alemanes eran gente pues que tenían un conocimiento avanzado de la guerra Einstein no quiso participar él no quiso participar pero eso marcó un momento en la historia de la escatología y de la apocalíptica muy importante por eso se dice que hay un antes y después de Hiroshima no hay futuro después de Hiroshima no se sabe cuándo cuándo será el fin pero el fin ya tiene las herramientas para que se produzca esta es la idea la idea es ya no es la biblia ya no son los pastores ahora la comunidad internacional sabe que después de Hiroshima solo hay que saber cuándo es la fecha del primero que dispare un arma de estos otra vez contra otro que tenga este tipo de arma o contra otro que sea amigo especial de quien tenga este tipo de arma ¿sabéis qué países tienen este tipo de armas? ¿quieren nombrar algunos? armas nucleares tiene Estados Unidos Israel Rusia Alemania Irán tiene Francia India Pakistán sí hay muchos países que tienen armas nucleares incluso Corea del Norte que es un país con un gobierno que se llama desde el punto de vista de la democracia un gobierno fallido donde un señor por sí solo se supone que es capaz de enfadarse un día y de disparar ese es el miedo el miedo de los totalitarismos donde no hay contrapesos no hay contrapesos donde no hay un Senado o una Cámara Baja o una Cámara Alta que diga no, no, no no disparen no, no vamos a contener bien los israelitas algunos creen o por lo menos el gobierno israel cree realmente cree que lo que necesita Irán es una un bombardeo nuclear o sea hacer desaparecer de alguna manera del mapa a Irán porque Irán en el Medio Oriente es el gran peligro el gran peligro que se sale fuera de la foto especialmente de los americanos claro entonces no hay futuro después de Hiroshima esto es lo que tenemos sobre la mesa porque sabemos que la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo dan para barrer la civilización y el planeta Tierra en en un día en un día o sea hay armas que son hipersónicas que van a la velocidad seis veces a la velocidad del sonido o sea cuando tú lo oyes ese misil ya está está en el otro lado del mundo cuando lo oyes entonces fíjense que la Biblia dice que hubo silencio en el cielo por media hora pero era un silencio de consternación yo engancho ese silencio personalmente no tengo ninguna prueba bíblica pero es como como el señor diciendo ha pasado lo que nunca debería de pasar ha pasado lo que nunca debería pasar la destrucción mutua asegurada y lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis sobre las copas sobre los juicios de Dios sobre los sellos es es terrible sobre los cuatro divinentes de la Apocalipsis que en parte se han cumplido y en parte todavía tienen que seguirse cumpliendo entonces si hoy le parece bien Oscar como van a dar las ocho quedan tres minutos podemos quedarnos con esta idea de que la humanidad se enfrenta a desafíos alarmantes de los que no hay retorno crisis globales que preocupan a toda la comunidad internacional y de eso podríamos hablar ya la próxima semana correcto yo creo que si me parece bien tus ideas tus pensamientos creo que vienen a poner otra perspectiva escatológica quizás no fantasiosa sino real porque a veces los escatólogos antes hablaban sobre estos aspectos escatológicos y a muchos les parecía fantasía como tú bien lo dijiste al principio pero hoy ya no es fantasía hoy ya no es profecía hoy es una realidad yo diría que un 70 o 75 por ciento de las profecías bíblicas ya no son profecía ya son una realidad y lo que tenemos que hacer todos es los que creemos en Cristo prepararnos estar listos y y realmente ser guiados por el espíritu porque en una guerra lo primero que muere es la verdad es lo primero que se muere la verdad nunca nos van a decir la verdad a nosotros nunca entonces tenemos que estar atentos conectados al Señor para que nos vaya guiando en las decisiones que tenemos que tomar y presiones van a haber muchas amados aquí en Estados Unidos donde yo vivo hay al menos en el estado de Texas hay muchas presiones para que todos los tejanos nos armemos compremos armas municiones por muchas circunstancias yo me he resistido un poquito a eso y no solo a eso sino que también ya hay una persecución sobre sobre los que estamos predicando la verdad sobre todo los que hablamos en contra de la comunidad no en contra sino según ellos hablamos en contra de la LGTB TI más entonces pero no es esa nuestra intención nosotros amamos a esa gente al menos es mi pensamiento yo amo a esa gente pero no amo lo que hacen no comulgo con lo que hacen los amo porque el Señor los ama para que ellos vengan al arrepentimiento que no Gracias por ver el video.